hola amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo a ver el tema que traigo hoy es para muchos no es algo nuevo pero para otros que empiezan en la cría ha sido hacer algo interesante igual herramientas casera que confeccionado mismo para lograr a la hora primero como eclosionar la artemia y como separó la artemia recién eclosionada de los huevos para administrarse a los alevines sin más vamos a ver primeramente lo que recomiendo es que consigamos una artemia que tenga buena tasa de eclosión ya que si conseguimos una artemia de baja calidad va a haber demasiado desperdicio muchos huevos que no van a eclosionar y créanme que he pasado por eso y no vale la pena vamos a botar el dinero a lo mejor es gastar un poco más en una artemia que tenga una tasa de prosión mayor al 80% si es mayor al 90 mejor todavía por ejemplo les muestro la que tengo en estos momentos que es esta es una artemia que se consigue aquí en cuba y tiene muy buena tasa de prosión he comprado otras marcas también en amazon en eeuu y he tratado de importarla y y siempre trato de trabajar con una artemia que tenga un grado de eclosión alto mayor a la 90 entonces como eclosionó la artemia vamos allá una artemia de calidad eclosiona en 24 horas esta es la medida que uso para a la hora de ponerle eclosión a la artemia más o menos a ver tengo alrededor de unas 100 150 grías de disco esto me es más que suficiente los discos chiquitos hay que darle bastante artemia es mejor que sobre a que falta artemia es así cuando vayamos a sifonar hacer un cambio de agua es preferible sifonar artemia lo que no puede es faltarle esta etapa es primordial es algo crucial que coman bastante artemia y crezca a ver cómo son las encubadoras por así decirlo caseras que tengo yo a ver yo utilizo pomos plásticos pomos plásticos de aire fresco botellas de litro y medio y les corto el fondo cortamos el fondo hacemos oleados estos soportes para mantenerla enganchada y simplemente ponemos mangueras oxigenador oxígeno todo el tiempo la artemia no puede perder el oxígeno unos minutos yo diría 20 minutos que por lo menos en esta jodella que esté sin oxígeno media hora perdemos toda la artemia muere completamente entonces qué hacemos cuando la artemia tiene 24 horas como decía una artemia de calidad ya se ve hasta inclusive de otro color le voy a mostrar dos pomos que están completamente eclosionados vamos a ver que son más naranja este pomos ya tiene artemia eclosionada 24 horas y este tiene un poco menos de 24 horas pero igual ya está eclosionado este sí se puso hoy en la mañana hace unas apenas cinco horas se ven es un color más carmelitos bueno nada cuando la estemia está ya a pasar 24 horas que hacemos y queremos administrarla a nuestros peces cerramos la oxigenación vamos a esperar unos minutos y van a ver cómo van a venir toda la estemia recién eclosionada hacia el fondo y como los cáscaras de huevo van en la hacia arriba vamos a hacer una pausa y ahora les muestro bueno nada han pasado sólo dos minutos o tres y miren cómo ya está a ver aquí se ven las cáscaras de huevo los restos de cáscaras que quedan y abajo viene la altemia no sé si la ven ahí en movimiento ahora cómo sacarle esa artemia del fondo hay miles de métodos de internet que es por abajo con hacemos un orificio y ponemos un regulador y una manguerita sacamos pero no yo simplemente como lo hago es de la siguiente forma una línea oxigenadora igual y esta punta que puse un poco más rígida es una manguera de osmosis un pedacito de tubito de osmosis y que hacemos simplemente la ponemos y succionamos por la manguera como si fuera así o sea sifonamos sifonamos la artemia y la colamos en este colador que les voy a mostrar ahora que también se hice de forma casera simplemente esto es una cucharita dosificadora de white protein de proteína para hacer ejercicio y esto es una tela de licra de licra de mujer con unos orificios muy 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 pequeños y nada succionamos la artemia la sifonamos la pasamos por aquí y se le aplicamos a nuestros peces ahora les muestro a ver originalmente existen estos coladores que venden en internet y se consiguen yo por ejemplo los conseguí pero no sé si es la artemia que tenemos aquí o qué pasa o que estos coladores dinero mal ya saben que son chinos tienen los huequitos muy grandes y no no atrapa toda la termina que tiene que atrapar pasa demasiada artemia y la verdad no lo utilizo mi método casero me es más más factible y y la verdad no pierdo nada de artemia ahora les muestro voy a ver cómo pongo la cámara y hacemos el proceso bueno creo que ahí lo pueden aparecer todo nada cogemos el sifón se fue inventado con el pedacito de tubo rígido de osmosis ponemos el colador dentro de un recipiente para eso estos soportes se hicieron para eso para que no caerá para que soportara el colador encima del recipiente y metemos el espalete hasta el fondo donde está la artemia recién coccionada y succionamos y ahí vemos cómo cae va cayendo la artemia el agua va a ir el recipiente y la artemia se va a quedar atrapada en la tela esta de licra con unos huequillos muy muy finos y no va a pasar nada para abajo cogemos la cantidad deseada ahí vemos cómo queda la artemia la artemia completamente atrapada limpia y cómo escurre el agua agua de mar yo eclosiono la artemia déjame si puedo yo eclosiono la artemia con agua de mar yo vivo relativamente cerca del mar y no hay nada mejor que eso créanme créanme coger el agua de mar y utilizarla para coccionar el termino no hay ni que enjuagarla yo no enjuago esto nada el agua de mar no hay nada más sano que agua de mar todos todos lo saben y ya simplemente ya aquí que la tenemos ahora les muestro cómo se va a dar la jalevinia de todas maneras voy a poner las dosis de agua con sal con sal de cocina normal común que también es como se hace voy a poner las dosis ahí para que no pueda que no voy a hacer que el mar no pueda conseguir agua de mar la eclosiona artemia normal con agua con sal es prácticamente lo mismo es alcanzar una determinada salinidad en el agua y ya en 24 horas con temperatura alrededor de los 28 o 30 grados ambiente debe eclosionar la artemia si es de buena calidad volvemos y activamos la aireación recuerde que si la dejamos mucho tiempo muere para aplicar posteriormente otra dosis y bueno nada vamos a darle artemia a los alevines tenemos esta cucharita para coger la artemia aquí vemos vean la cantidad de artemia que doy para que vean que es bastante ahí vamos a hablar a los alevines como la comen la verdad aplico bastante artemia, estas alevines tienen unos 16 días ya y los vemos ya como van a buscar la artemia y vamos a darle a estos otros que tengo aquí tengo otro grupo de alevines y le damos la artemia ya les digo doy bastante artemia, aquí si hay un grupo numeroso de alevines esos en dos horas ya no van a tener artemia prácticamente, va a quedar muy poco artemia en el fondo aquí lo juguemos comiendo a ver si puedo enfocarlo, ahí vemos los alevines como comen el temie y nada chicos, así lo hago, así lo hago y así no creo que no hay nada más sencillo que esto esta agua la volvemos a reutilizar, esta agua volvemos y ponemos en otro polmo y seguimos explosionando con esa agua diría que tres, cuatro o cinco veces hasta que veamos que que ya no está tan clara, que está un poco sucia el agua y ya la cambiamos más nada que eso el agua se puede reutilizar perfectamente y nada espero que les haya servido este pequeño vídeo y nos vemos próximamente en el canal, recuerden suscribirse y chao